Fiesta Deportiva en el municipio de Guarne, por cuenta de las finales departamentales intercolegiadas en las categorías A y B. Hasta el sábado irán las competencias en 16 disciplinas. Luego de la primera jornada, Medellín comandaba con 76 puntos. Intercolegiados, otra despensa deportiva de nuestro departamento. Fiesta Deportiva en Guarne con tribuna llena y la pista de atletismo colmada de nuevas figuras para el deporte base antioqueño. Allí se encuentran las futuras Caterines y Wargüen y gracias a los positivos resultados de la campeona mundial, muchos ya quieren imitarla y seguir sus pasos. Pero yo sé que con la ayuda de ellos voy a lograrlo porque yo acá no tenía fe que fuera a ganar, creí que las niñas iban a ser mucho mejor que yo, pero vi que puede ser la mejor y puede demostrar mucho de mí. En la fase nacional puede demostrar que tengo más. No es fácil construir un camino de triunfos. Así como duele crecer, se requiere de muchos sacrificios para alcanzar las metas. En la semifinal me sentí un poquito nervioso porque tenía que hacer casi la capacidad máxima mía. En las finales intercolegiadas departamentales que se disputan en la pista de Guarne, una vez más se ratifica la gran despensa deportiva que tiene Antioquia para el atletismo colombiano. Los campeones de esta final departamental alcanzaron el tiquete para representar con orgullo el nombre de Antioquia en la final nacional.